Esta semana en CDRAS conocemos al último miembro en llegar de la familia de vehículos eléctricos de Volkswagen. Bienvenido a ID4. Dos marcas premium se ven las caras frente a frente en nuestra pista de pruebas con dos de sus modelos electrificados. Por un lado Mercedes-Benz con el 250e híbrido enchufable y por otro Lexus con el ES300h híbrido autorrecargable. En competición arranca la actividad automovilística en Galicia de la mano del karting que estrena nueva comisión. Si eres motero no te pierdas la previa del mototurismo de navegación de Xunqueira de Espadañedo de la Liga Galega da Moto de Campo. ¡Arrancamos!